Bueno, acá viene la jugada, abre la pelota, la agarra Kevin Ramírez, mete el centro y el diente López contra la pierna del arquero, coloca en el parque central y para todo el delirio del bolso, delirio de Tomás, mi amigo, 1 a 0, que me está filmando ahí toda la hinchada del bolso, 1 a 0, grana nacional, el diente López.